Así que imploramos a la buena voluntad de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, de manera especial estas autoridades que dignamente nos representan a buscar una solución rápida, pertinente a esta situación que nos aqueja. Queremos llamar a toda la población de Constanza, autoridades, fuerzas vivas de nuestro pueblo y a todos los productores a unirnos en esta causa.